Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado, por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido, por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados, tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuando yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Perdóname, Señor, antes que muera. Santo Cristo del rostro sereno, concédenos tu serenidad para afrontar con valor los problemas en nuestra vida y sobre todo en nuestra patria Venezuela, sin que perdamos la paz. Gracias, Señor. Por eso te decimos, Jesús, confiamos en ti. Jesús, confiamos en ti. Y en honor en estos nueve días a nuestro Santo Cristo del rostro sereno, finalizamos con mucho gozo haber tenido esa mirada fija y serena y esos brazos abiertos a nuestro andar del Santo Cristo de la Grita. Por eso finalizamos hoy en el noveno día a esta gran novena en honor al Santo Cristo de la Grita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Noveno día. El Señor nos invita al monte santo a reinar con él. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la transfiguración, Jesús recibe la certeza de que su muerte se cumplirá dentro de poco en Jerusalén. Todo buen judío hacía memoria de los antepasados, analizando las realidades presentes. No puede haber una referencia más precisa para Jesús que tomar en cuenta a dos eminentes hombres del Antiguo Testamento, venerados y admirados por su pueblo, Moisés y Elías, y saborear de manera anticipada la resurrección. La predilección de llevar a Pedro, Santiago y Juan demostraba en cierta manera su capacidad de asimilar mejor lo visto y oído. La gloria del Señor se manifestó de manera total, inundando el ambiente que los apóstoles sintieron una gran paz ante los anuncios de Jesús de su pasión y muerte. Lo enigmático de todo es la voz que resuena en medio de la teofanía. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Los apóstoles estaban reacios a escuchar y a seguir a Jesús porque les había dicho que iba a ser entregado a las autoridades y que éstos lo crucificarían. El trono donde reina Jesús es la cruz y a través de ella nos lleva a reinar con Él, pero no aquí abajo, sino en el cielo, el monte santo de Dios. En este último día de la novena celebramos la gloria del resucitado, aquella gloria que por unos instantes pudieron vivir los apóstoles cuando dijeron ¡Qué bien se está aquí! Que este ejercicio ejercicio piadoso haya orientado nuestras vidas para amar y servir más a Jesús el Crucificado, el Santo Cristo de la Grita. Que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones a una verdadera conversión y a alabar y bendecir al Señor por todas sus maravillas que ha hecho con nosotros y especialmente con la grita que ha sido bendecida con la presencia de Cristo Redentor bajo la advocación del Santo Cristo del rostro sereno. Oración Señor 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 Dios nuestro concédenos vivir siempre alegres en tu servicio porque en servir a ti creador de todo bien consiste el gozo pleno y verdadero por Jesucristo nuestro Señor Amén y entonamos los gozos al Santo Cristo de la Grita diciendo contemplad al Redentor muerto por la humanidad llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decid fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor implorar implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor de rodillas se lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anas siendo el juez señor y dueño de toda la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tan maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le lanzaron con gran furor quedando así y el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor su madre maría santísima su madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por toda la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a toda la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro redentor y los dolores de su santísima madre amén soneto a Jesús crucificado no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén amén y amén gracias santo Cristo del rostro por fijar tu mirada en nosotros por abrazarnos con tus brazos abiertos para permitir que pasáramos estos nueve días bajo tu mirada misericordiosa y por todos los días de nuestra vida que nos queda colocamos a los pies de tu santa cruz todo lo que hoy estamos padeciendo en nuestra patria venezuela dejamos todo señor en tus manos sabiendo que tú estarás junto a nosotros hasta el final de los tiempos como lo prometiste bendito seas señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y en honor a ti entonamos este himno a ti Santo Cristo de la grita diciendo Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente el amor peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abierto tu buen corazón por los montes y valles andinos mil senderos conducen aquí estaría siempre el alma ante ti santo Cristo del rostro sereno concédenos tu serenidad para afrontar con valor los problemas en nuestra patria Venezuela sin que perdamos la paz te damos gracias señor y seguimos confiando en ti y que tu bendición señor sea la del Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que esté con nosotros y nos acompañe hoy y siempre amén amén y amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos